Vienen a su clave, el país la mejor, el país la mejor, el país la mejor. ¡Goyal Party! Santa Cruz ya tiene, un nuevo campeón, Royal Party, Royal Party, equipo de bendición, Royal Party, Royal Party, equipo que tiene pasión. Somos del barrio El Party, por tradición barrio futbolero, desde donde vienen nuestros jugadores por tradición guerreros. Este es el taquirari del Royal Party, este es el taquirari del campeón. Ramiro, hoy hacemos la presentación de esta nueva casa, de este nuevo hogar, de este nuevo lugar, que es de privilegio para cada uno de nosotros, pues Royal Party estrena nuevamente una casa. Aquí estamos nosotros, te cuento exactamente, en la vancer, entre tercer y cuarto anillo, justamente en la calle Elene de Ibaña. Vayamos a conocerla, un poquito. Y vamos a ir conociendo un poco. Buenísimo, buenísimo. Te la voy presentando, con esta, es con la que vamos a estar jugando próximamente. Mira lo que es esto. La Copa Libertadores, ya solamente dos semanas. Impresionante, impresionante, al ingreso nomás, ya sentís el ambiente, el club, todos los colores, lo que identifica Royal Party. Este mural precioso que nos recibe Kevin Teodovic, un poquito africanos, ¿de qué se trata? Queremos mostrar primeramente, el primero que enfocábamos es Calomay Park, nuestra casa, el lugar donde nosotros estamos todos los días y donde el plantel entrena. Ahí los vemos, los toboganes, ya saben, el parque más grande de Bolivia, el parque acuático más grande de Bolivia, está en Calomay Park. Ahí está la foto con la cual nosotros nos recabamos la vez que subimos a la primera división. Estábamos jugando en Sucre, recuerdo un partido donde pudimos golear al equipo deportivo Cala, gracias a Dios se dio la oportunidad. Y hoy nos sigue manteniendo aquí en la Liga. Mira, 2017, ya estamos a 2021, ya hemos peleado por dos títulos, estamos en nuestra primera participación en la Copa Libertadores. Cosas verdaderamente que son increíbles, Ramiro. Sensacional, de verdad, cómo olvidarse ese diciembre de 2017 cuando Royal Party cumplía un primer objetivo, un primer sueño de llegar al fútbol de nuestro país a nivel profesional. Hermoso mural, de verdad, el que nos recibe en las afueras, en el primer patio de este que es el nuevo hogar del Club Royal Party, como lo decía bien Kevin Teodovic. Kevin. Exactamente, ahí lo vemos también, hay alguna de las fotos de las copas que estuvimos jugando este año pasado. ¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué lo mencionamos? Decimos, no es un torneo oficial. No, hay algo que nos encomienda mucho. Nosotros somos personas de mucha fe y lo importante aquí es mostrar que en algún momento esa copa se va a volver realidad en nuestras manos. Bueno, así está mostrándose la nueva casa del Club Royal Party. Profesor Cristian Díaz, ¿cómo le va? Muy buenos días, estamos en vivo para las redes sociales del club. ¿Qué sensación al llegar, observar esta infraestructura, los colores, la identidad que tiene ya Royal Party? Cuéntenos un poquito, por favor. Bueno, muy bien, buen día. Muy bien, porque cuando vinimos la primera vez, estaba todo, la primera vez hace un trato. Estaba en todo esto y vinimos hace un par de días. Fuimos bueno, más por representativo. Claro, claro. Sí, señor. De varios momentos en el club seguramente. La verdad que es muy lindo, es parte del crecimiento de las producciones, está bien asado. Correcto. Profesor Cristian Díaz, encantado de verdad de tenerte acá nuevamente en esta casa del Club Royal Party que deja impresiones realmente inolvidables, ¿no? Sí, sí, la verdad que lindo momento. No acompaña el tiempo, pero bueno, no es impedimento para poder pasar este grato momento todos juntos. Seguro que sí. ¿Qué siente al ingresar? ¿Hay alguna sensación en la piel? Siempre llegar a... A ver, esto es una casa nueva para nosotros. Todo, ¿no? Calomay es nuevo, cuando vayamos a Altaguichis era nuevo, las oficinas, la sede del club es nuevo y nos vamos ambientando a este club que no es un cumplido porque no tengo por qué decir algo que no sienta. Nos han recibido de una manera muy agradable, muy amena. Evidentemente hay una comunión muy importante. Nosotros ya extrañamos un poquito eso. De una comunión, de una armonía general donde se vea o se sienta que todas las patas funcionan de una buena manera. Y bueno, ustedes, dirigencia, hinchas, futbolistas, staff, nosotros tenemos que empujar siempre en esa misma dirección que nunca se tuerce a ninguna pata porque cuando eso falla las cosas no funcionan. Muchas veces se exige que el equipo esté a nivel internacional, Kevin, profe, pero en este caso el club también se pone, ¿no? A nivel internacional con este estreno. Sí, sí, el club, bueno, la historia la conocen mucho más ustedes que yo. Hace poco tiempo, pero muchos días que viene haciendo cosas importantes. Hoy se nos presenta a nosotros también la posibilidad, gracias a lo que el club ha hecho, de participar en la Copa Libertadores nuevamente, que es una de las cosas que nos atrajo mucho para venir. Y esperemos todos juntos estar a la altura, hay que trabajar. Nunca hay garantía de nada, ¿no? El resultado nunca sabe cuál va a ser. Lo que sí hay garantías de trabajo, de dignidad, de esfuerzo, de seriedad, ese tipo de cosas nosotros las podemos garantizar y estamos claramente caminando de la mano. Bienvenido sea el profesor Cristian Díaz, Kevin, lo invitamos para que pueda pasar ya a la sala de conferencias. Profe, muchas gracias. Mientras, vamos recorriendo un poquito más. Empezamos en este umbral, una puerta de vidrio muy bonita, y usted va a observar cosas maravillosas realmente, Kevin, que podemos ir describiendo justamente al ingresar, ¿no? Importante, Ramiro, nuevamente, bienvenida a esta casa. Aquí está el lugar de recepción donde ustedes se van a poder acercar en el momento que se vuelva a dar el tema de los jabonos, venir a adquirir sus jabonos. Cuando usted quiera venir a la compra de su camiseta, pueda venir aquí de una manera grata, de una manera donde lo van a tratar muy bien, donde se va a sentir en casa y sobre todo donde el ambiente Royal Party se va a empezar a difuminar en todo, pero todo lo que se haga, querido Ramiro. Correcto, correcto. Pasando por ese sector, encontramos lo que justamente describía Kevin. Acá están las camisetas del club, las actuales, las últimas que van a estar a disposición también de toda la afición del equipo, ¿no? Sí, próximamente les comentamos, ya están a la venta, hoy queremos reaccionar rápidamente, ya están a la venta las nuevas camisetas de Royal Party, estas camisetas con las que vamos a estar jugando la Copa Libertadores de América, ya solamente dentro de dos semanas, y ahí lo ves. Es el típico rojo vivo, el típico rojo de Royal Party, esa la pasión que nos caracteriza. Ahí la tenemos, la que les gustó a todos, sí, la tuvimos en ese partido importantísimo, y hoy la tenemos aquí, ese blanco puro que demuestra siempre la pureza de este plantel. Y ahora sí, nos vamos a hacer acercamiento, vamos a mostrar un poco de lo que se vive, un paneo general, y nos vamos a ir a lo que es la conferencia de prensa. Buenísimo, perfecto, entonces ahí ustedes observan lo que ha preparado Royal Party, hay un ambiente de fútbol realmente sensacional, un lugar creo que único en Santa Cruz de la Sierra, y prácticamente en toda Bolivia, para un equipo de estas características, también con el mural, si podemos ir pasando ya a la sala de conferencias, el mural de las camisetas históricas del cuadro de Royal Party, desde los inicios, por acá arriba, pasando por las últimas, ¿no? Podemos ver las últimas, la del campeonato 2020, nos dio la clasificación a la Copa Libertadores de América, esa la de arriba, la blanca, con la que jugamos la final del Nacional B, justamente en el año 2017, la de abajo, recordar, que fue la que jugaron el primer campeonato de Royal Party, el histórico, el primer gol, me acuerdo, de Anderson Gonzaga, el equipo de Blooming, ahí estamos también, la que vemos con el número 30, que justamente jugábamos, ahí, en la primera vez, en nuestros primeros comienzos, en nuestros primeros inicios, al igual que la de abajo, si la podemos ir en... Esta está autografiada, por si acaso. Autografiada por todos los chicos que en ese momento estaban en el primer plantel, y así vemos también las alternas de esos mismos años. Estas son las alternas, entonces, ¿no? La azul. La azul. Y más arriba la roja. Y también las que habíamos jugado en el 2017. Hermoso, hermoso, de verdad, sensación, se te eriza la piel, te pone el alma de fútbol, querés gritar un gol inmediatamente, esta es la nueva casa del Club Royal Party, se va a proceder con la inauguración, nosotros ya vamos ingresando al sector que nos ha invitado justamente esta jornada, querido Kevin, ¿no? Sí, ahora sí, nos vamos a ir a lo que estábamos esperando, la conferencia de prensa va a estar toda la dirigencia, el profesor Díaz, el presidente Mario Franklin Chávez, y también ahí nuestro indicado gerente, Pablo. Pablo Chávez. Por favor, Lázaro Ferreira. Primeramente, muy buenos días para todos, la verdad que es un gusto, un honor tenerlos nuevamente acá, en donde fue nuestra primera casa de Royal Party, solamente Dios para volvernos a colocar acá en este lugar. Hemos convocado esta conferencia de prensa para que conozcan, primeramente, nuestras nuevas instalaciones, para que hablemos un poco también acerca de toda la organización que se viene de la Copa Libertadores, para también charlar acerca del partido amistoso confirmado para el día 17 de febrero con Guavirá, y obviamente para conversar un poco también con el presidente, con el profe, todo lo que se viene respecto a lo que es Royal Party. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes, siempre agradecidos con ustedes como prensa, porque siempre están acá, toda convocatoria que el club hace, y realmente para nosotros es un honor tenerlos en nuestra nueva casa. Muy buenos días a todos, muy contento de tenerlos aquí en nuestra casa. En nuestra casa hemos trasladado del edificio de la René Moreno hacia acá por un tema logístico. De la sede, trasladarnos hasta la René Moreno era muy complicado el tráfico de vehículos, entonces hemos regresado aquí, como bien lo decía Lázaro, a nuestra casa donde se firmó hace ocho años, ya van a ser de que adquirimos el club, y es un lugar donde es propio, donde podemos hacer las construcciones y las mejoras necesarias, y lo que queremos mostrar es un equipo de primera división, un equipo profesional que está a nivel internacional. Queremos también mostrarles la pelota oficial que nos ha mandado la Comebol, con la cual tenemos que entrenar, y tenemos que jugar el campeonato. Aquí como la vemos, Nike, nos han llegado varios balones para que los jugadores ya puedan ir adaptándose al peso, al tamaño, al diseño aerodinámico que tiene este nuevo balón. Y también comentarles que en mira al partido, que es el 24 de febrero, tenemos un partido amistoso ya confirmado con Guavirá para el próximo 17. Vamos a jugar en el estadio Tahuiche Aguilera a las 7 de la noche. Así que para comunicar a toda la hinchada, a todos los bolivianos, porque hoy Royal Party representa a Bolivia, y lo vamos a televisar ese partido por streaming, vía internet, para que todos puedan tener en sus hogares ese partido de fútbol, como lo tuvimos el día de ayer también, donde le ganamos a The Stronger 3 a 0. Y lo que queremos es darle minuto a los jugadores para que así lleguemos en buen ritmo a la Copa Libertadores de América. ¿Y yo qué debería decir? Dijo el tipo. No, bueno, buen día, buen día para todos. Me lo pasó el presi. Bueno, buen día para todos. Primero en el lugar nuestro, ya hemos hablado en la presentación y en alguna entrevista que hemos tenido, nos sentimos a gusto estar aquí, recién hablábamos con la gente del club en una entrevista partidaria. Hemos llegado a un lugar donde se ve armonía, donde se ve unión. En el último tiempo nuestro extrañábamos un poquito todo eso, y creo que cuando esas cosas funcionan, y lo hemos vivido en nuestro anterior club, cuando esas cosas funcionan, la posibilidad de éxito es mayor. Cuando ese tipo de situaciones no son de la manera que deberían, indefectiblemente las cosas son un poco más complejas. Entonces, un nuevo proceso, una nueva casa. Calomay ya es nuestra casa, las oficinas están realmente muy bonitas, así que felicitaciones a todo el club. Ya conoceremos, jugando de local, nuestra nueva casa, que es el Tahuichi, para este cuerpo técnico y los jugadores nuevos. Y allá iremos con mucha ilusión. Sabemos, ciertamente, las dificultades que los torneos internacionales, a nivel clubes o a nivel selecciones, representan para el fútbol boliviano en general, producto de infinidad de razones, que no son tema de charla en este momento. Pero más allá de eso, confiamos y tenemos la tranquilidad de que vamos a hacer absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance. Por ejemplo, la confirmación de este partido amistoso del día 17 con Guavirá, refiriendo a esto que estoy diciendo, de hacer las cosas todos juntos de la mejor manera, para llegar a ese día 24 y la posterior revancha el día 13 en Paraguay de la mejor forma. Ser competitivos primero, para que nuestra ilusión esté sustentada en la competitividad. Si nosotros logramos ser competitivos en ese momento, nuestras posibilidades, más allá de las dificultades, van a ser muchas. Y allá iremos a aportar nuestro granito de arena en este crecimiento constante y sin pausas por parte del club, que fue con futbolistas anteriores, con futbolistas del momento, con entrenadores anteriores, y hoy con nosotros aquí, que el día que nos toque ir a nuestra institución, sea con un poquito más de crecimiento en la búsqueda de convertirse en lo que va a caminar a ser, no un club realmente grande de este país, producto de la seriedad que muestra. Gracias, profesor. Comentarles también lo que decía el profesor de que tenemos unas nuevas oficinas en la avenida San Martín, por Equipetrol, donde el equipo va a salir todos los días, el bus, el micro va a salir de esa oficina, todos los días, y va a llegar ahí, para cuando sean necesarias las entrevistas, puedan ir por las oficinas de ahí, ya sea a la salida o a la llegada de los jugadores. Además, felicitar a todo nuestro equipo de trabajo de aquí de las oficinas, al equipo de marketing, porque ha hecho un excelente trabajo, al equipo comercial, tenemos ya cada vez mejorando las páginas, la página web, las páginas, las redes sociales, estamos haciendo un trabajo muy profesional, y es lo que se está mostrando. También aquí lo tenemos a nuestro secretario general, que es Pablo Chávez, y toda la directiva que conforma Royal Party. Así que damos las gracias a todos ustedes por haber venido a visitarnos hoy, y que Dios nos los bendiga, y nos vemos el próximo 17 contra Guavirat. Sí, se va a permitir, según las normas establecidas de bioseguridad, se va a permitir. Lo que estamos todavía por definir es si se va a permitir en el área de preferencia. Las curvas están garantizadas. Los balones cambian siempre, temporada tras temporada, a nivel internacional, siempre se modifican, y es bueno tenerlo para poder trabajar. Sigue siendo redondo, sigue pesando más o menos lo mismo, no hay grandísimas diferencias, y todos los equipos tenemos que adaptarnos. Así que, con este balón, o con otro, la idea va a ser siempre la misma, de hacer las cosas bien y ganar. ¿Para la Mitozo, se va a utilizar este balón? Sí, sí, ayer cuando jugamos con Die Strong, lo utilizamos. Así que ya lo tenemos desde hace varios días, que llegaron al club, o sea, apenas llegaron los balones al club, la gente del staff, con Hugo Suárez a la cabeza, lo trajeron para el entrenamiento, y ya empezamos a utilizarlo y a acomodarnos. Tiene alguna diferencia, pero no dista mucho de los anteriores. Bueno, la verdad que estamos todos conformes con el plantel. Yo siempre digo lo mismo cuando hablo con la gente del club, y cuando lo comento puertas para afuera. A la hora de que se queden futbolistas o se vayan futbolistas, o lleguen nuevos futbolistas, perdón, tiene que haber un consenso real de las partes. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy el entrenador y puedo querer a tal o cual futbolista, pero si uno está de acuerdo con su llegada, porque no le satisface dicho futbolista, más allá de que yo considere que puede ser importante, creo que no debe llegar a la institución. ¿Por qué? Porque más allá de tener un contrato firmado por un año, los ciclos nuestros están atados a los resultados siempre. Entonces, si un día a lo largo de ese año el ciclo se termina, tal vez más temprano que tarde, por ejemplo, el club se va a quedar con algún futbolista que no está muy contento de tener. Y al contrario pasa lo mismo, ¿no? Si por ahí la dirigencia está muy enamorada de un futbolista, que yo como entró, considero que por ahí no es el más idóneo para lo que pretendo, tampoco debería llegar porque no aplicaría o no encajaría en lo mío. Así que la palabra consenso es la que uso siempre y dentro de ese consenso, dentro de ese trabajo que fue bueno, fue rápido y supimos tener paciencia. Fue bueno, fue rápido y supimos tener paciencia con algunos futbolistas. La dilación de una semana en la Copa nos viene también bien para poderse prepararlos, caso Torrico, caso Venegas, que llegaron un poquito más tarde. Y tenemos un plantel que era bueno la temporada pasada, tenemos la sensación de que hemos dado un salto de calidad, pero eso hay que demostrarlo, ¿no? Una cosa es el dicho, lo que uno puede imaginar, pero después esos futbolistas que han llegado a la institución tienen que confirmar en el campo de juego todo aquello que pensamos que pueden llegar a realizar. Buenos días, presidente. Bueno, todos los partidos de Comebol no se están jugando con público, por norma Comebol, independientemente del país que sea. Así que nosotros vamos a cumplir, porque si no, también vienen grandes multas. Así que se va a cumplir, estamos esperando el charter, la Comebol manda para cumplir las medidas de bioseguridad, como por ejemplo, antes del viaje, tres días antes hay que sacarse la prueba para poder viajar y para poder jugar el partido en Paraguay. Sí, estamos esperando las últimas normas que nos manden. Ese fue cómo finalizó el anterior campeonato. Ahora vamos a ver cómo comienza, porque hay varias cosas donde se han modificado, donde se han mejorado en Comebol, así que estamos esperando ya, y yo creo que esta semana van a llegar las nuevas normas a seguir. Bueno, nos llegó una carta donde se nos invita a una reunión de división profesional para la próxima semana, donde ahí se va a hablar el tema de derecho de televisión y el inicio del campeonato. Algo que, bueno, nosotros no lo vemos bien, es que casi lo hemos matado a los jugadores en el mes de diciembre jugando cada dos días, para después estar descansando enero y febrero. Así que ha sido en esa parte una mala decisión no comenzar el campeonato cuanto antes, porque los equipos que tenemos, competición internacional, necesitamos tener ritmo, la selección también necesita tener ritmo, y estar parados ahora no es bueno. Nosotros estamos para jugar al fútbol, y mientras más tiempo pase, va en contra de todo el país. Así que Royal Party lo que más quiere es volver al fútbol. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Una foto de los tres agarrando la pelota, ahí está bajado y agarrando la bolsa. Agarrando la pelota. De los guerreros que vienen a la cancha a salir a peor, de los guerreros que tienen a su chata, el país la mejor. ¡Santa Cruz ya tiene un nuevo campeón! Royal Party, Royal Party, equipo de bendición. Royal Party, Royal Party, equipo que tiene pasión. Somos del barrio El Party, por tradición barrio futbolero, es de donde vienen nuestros jugadores por tradición guerreros. Este es el taquirari de Royal Party, este es el taquirari del campeón, de los guerreros que vienen a la cancha a salir campeón. De los guerreros que vienen a su chata, el país la mejor. El país la mejor. El país la mejor. ¡Santa Cruz ya tiene un nuevo campeón! ¡Santa Cruz ya tiene un nuevo campeón! ¡Santa Cruz ya tiene un nuevo campeón! Presidente, se ha hecho la presentación oficial de la casa a la que retorna, bien lo había manifestado usted en la conferencia de prensa a los medios de comunicación en Santa Cruz, así que encantados de este momento, presidente. Sí, muy contento de estar aquí en nuestra casa, donde hace ocho años se firmó el contrato donde adquirimos este club, este club que ha dado tanta satisfacción a Santa Cruz, y está en la avenida Banzer, entre tercer y cuarto anillo. Optamos a este lugar porque operativamente es más fácil, más cerca de llegar de aquí a la sede, y viceversa, porque en la anterior oficina estábamos en la René Moreno, primer anillo, así que era un poco complicado la saturación de vehículos en ese sector. Además del parqueo, además de un montón de cosas que nos iban a significar, ingeniero. Sí, el parqueo, no se puede estacionar ahí, muchas líneas de micro, mucho vehículo, entonces aquí contamos con espacio, los jugadores pueden venir, los hinchas, pueden venir a comprar los souvenirs, pueden venir a compartir y conocer este lugar, porque lo que estamos dando es queriendo mostrar un equipo a nivel internacional. Justamente, presidente, cuando llegaba el profe Cristian Díaz junto a Kevin, lo entrevistábamos y le preguntábamos, esto tiene un toque internacional, no solo se exige resultado deportivo en la Copa, sino mostrar al club, con este tipo de infraestructura, un equipo de carácter internacional. Así es, un equipo grande se demuestra, obviamente, con resultados, pero también con todo lo que lo rodea, porque nosotros tenemos que dar el ambiente, tenemos que mostrar qué es lo que queremos, hacia dónde apuntamos, cuál es nuestro sueño, y en base a eso comenzar a trabajar, porque si nosotros queremos ser un equipo de media tabla, vamos a trabajar y vamos a lograr ese resultado, pero si nosotros apuntamos, soñamos a títulos, soñamos a estar entre los primeros, entre los grandes, claro que sí que lo vamos a lograr, porque ese va a ser nuestro objetivo y nuestro esfuerzo. Dos características muy grandes, ingeniero. Lo primero, nuestros socios corporativos han crecido, hay nuevos sponsors, hay nuevos auspiciadores, que se han animado a ir por esto, que ya ha dejado de simplemente ser un proyecto, sino que es ya una meta que se está logrando. Y lo segundo, también, estamos hablando de que el plantel va a estar jugando esta próxima semana Copa Libertadores, y la calidad de jugadores que se ha traído es de talla internacional. El goleador, por ejemplo, de la Liga Hondureña lo trajimos, y ayer se vio los resultados, ¿no? Sí, la verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo entre todos, tratando de equivocarnos lo menos posible, porque a veces traer jugadores de afuera es una lotería. A veces funcionan, a veces no, pero estamos muy contentos. El profesor tiene ahora un problema que todos quisieran tener, que no sabe cuál de los dos delanteros meter, porque los dos son muy buenos. Es verdad, es verdad. Tenemos a Tabárez, también, y a Rubilio. Entonces, tenemos dos o tres jugadores en cada puesto que son muy buenos. Así que eso es excelente, estamos conformando un equipo humano de jugadores muy talentosos. Y nosotros también lo hemos adquirido, también hemos reforzado nuestra fuerza en el área administrativa, en el área de marketing, para poder mostrar y sacar a la luz tantas cosas buenas que se puede sacar y que se puede explotar. Lo que vos me decías, Kevin, al comienzo nadie, ninguna empresa quería auspiciarnos, nadie confiaba en Royal Party. Hoy, gracias a Dios, tenemos mucho más credibilidad. En tres años, en la primera división, dos de ellos estuvimos peleando el título. Entonces, quiere decir que no estamos haciendo las cosas tan mal que digamos. Algo hemos aprendido en todos estos ocho años que ya vamos a cumplir. Así que, ahora las empresas quieren publicitar con nosotros, en La Polera, Sponsor, las empresas de agua, clínica, hotelería, entonces, tenemos un gran problema santo, que ahora ya vamos a tener muchos logos en La Polera. Así que, gracias a Dios, la gente ya nos apoya mucho más que antes. Tiene que ser, qué lindo, qué lindo. La última de mi parte, por lo menos, si no menos importante, usted anunciaba, la gente que nos sigue a través de estas redes sociales, Grupo Sion, Club Royal Party, el 24 de febrero va a tener la posibilidad de seguir el streaming también del partido de Copa. Hay permiso de parte de Conmebol, presidente. Sí. Es una sorpresa, ¿no? Guau, es una sorpresa. Es una sorpresa. Yo no sabía tampoco. Mire, lo sorprendí, lo sabía sorprender. Pero sirve como anuncio definitivamente, porque siguiendo los conductos regulares, como lo hizo su directorio, su gente, está conseguiendo, logrando justamente esta autorización, que me parece maravilloso de verdad. Sí, es espectacular, porque la Copa Libertadores se va a dar por ESPN. Claro, en la señal convencional de cable. Pero en el streaming de Conmebol... Claro, la pregunta es, ¿y yo qué hago si no tengo TV Cable? Exactamente. Si yo estoy en otro lado, estoy con el celular... Si estás de viaje... Entonces, lo van a poder ver en las páginas de Royal Party, del Grupo Sion, para tanto partidos amistosos como partidos oficiales, en la Libertadores. Sensacional, de verdad. Más no podemos pedir cartón lleno, presidente. Así es, es muestra del gran equipo que tenemos, que cada vez nos sorprenden, y que cada vez estamos superándonos a nosotros mismos. Nosotros, un lema que tenemos es, copiar algo de alguien es plagio, pero copiar lo mejor de todos es investigación. Lo mejor de lo demás tiene que ser excelente para mí. Así que, eso es lo que día a día estamos investigando, y es lo que estamos poniendo en práctica. Presidente, lo están esperando los medios amigos que han venido a esta conferencia de prensa, así que lo liberamos. Muchas gracias, de verdad. Muchas bendiciones, y a seguir con ese entusiasmo. Y antes de terminar, algo de lo característico. Por favor, si nos puede dar el honor. Porque si yo puedo, tú puedes. Fantástico, fantástico, de verdad. Bien, señores, esta es la parte del diálogo con el titular del Club Royal Party, el presidente, el ingeniero Mario Franklin Chávez. Entonces, nosotros vamos a hacer un nuevo recorrido por estas hermosas instalaciones, de verdad, uno que ha podido recorrer por parte del continente y visitar algunos clubes, Cerro Porteño, por ejemplo, Palmeiras en el Estadio Palestra Italia, allá en Brasil. Tiene un espacio muy, muy parecido a esto, Kevin, y que obviamente es lindo emular, como bien decía el presidente, estas características que ahora tiene el Club Royal Party para toda su afición en Santa Cruz y Bolivia, ¿no? Exactamente, Ramiro, y es muy importante caber algo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que vienen a ser estas casamatas, vemos este vestuario, no es algo que se dio por casualidad, sino que es un sueño de que próximamente, al igual, el equipo va a estar en Primera División, lo dijo hace unos años atrás, ahora estamos en Primera División, ahora estamos participando en Copas Internacionales, no solo Copas Internacionales, sino la mayor Copa Internacional de lo que viene a ser Sudamérica, como es la Copa Libertadores. Y de la misma manera, hay un proyecto, un proyecto de tener nuestro propio estadio, y eso es lo que se quiere demostrar en este lugar. Se quiere demostrar que el club es rentable, que el club es sostenible, ¿por qué? Porque se trata de trabajar de una manera correcta, donde una familia se une para trabajar, y donde una familia está dando todo, ¿para qué? Para darle mejor a sus hijos, para darle lo mejor a sus nietos, a todas en su cabalidad. Porque es la primera, pero no la última Copa Libertadores, que va a jugar con seguridad del Club Royal Party. Quiere hacer muy buena letra, quiere llegar lo más lejos posible en esta versión, y en la sucesiva, las que van a venir, porque el club tiene el objetivo firme de ser campeón de Bolivia en alguno de estos torneos. Y no solamente campeón de Bolivia, Ramiro, sino que, como dice el ingeniero, yo lo que sueño es estar en algún momento, ganando la Copa Libertadores, y ganando un torneo internacional, como viene a ser también la Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, como ahora se conoce. Una locura, realmente fantástica. ¿Y la bolita? Y bueno, esta es la bolita oficial, de lo que se va a estar jugando ya este próximo día, veinticuatro, donde vamos a estar nosotros, en el tercer partido de inauguración de este campeonato, en la primera fase, justamente, contra el equipo de Guaraní. Así que, bueno, Ramiro, nos toca despedirnos hoy, pero ya sabes, la invitación está aquí, un poquito antes del cuarto anillo, te lo digo más específicamente, dos cuadras antes del cuarto anillo, te vas a mano derecha, y ahí vas a ver la casa número uno, en la calle Elena de Ibañez, donde está la oficina de Royal Party, y donde vos estás invitado, porque esta también es tu casa. Sensaciones diferentes las que vas a tener, si nos visitas. Esta es tu casa, amigo de Royal Party, amigo del fútbol, ven, visítala, sé parte de este sueño de Copa Comebol Libertadores. Un placer, Kevin, de verdad, y hasta la próxima. Igualmente, querido Ramiro, Dios me lo bendiga a usted, y a toda la gente que nos está mirando. A nombre de todo este equipo de comunicación y redes, del Grupo Sion, de esta gran corporación, del Club Royal Party, por supuesto, gracias por su sintonía, y estaremos con más sorpresas cuando así lo amerite. Muchas gracias. ¡Suscríbete! Y a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!